En este video abordaremos bacilo gran negativo, específicamente helicobacter. Los objetivos planteados son describir las características morfológicas, estructurales y fisiológicas de la bacteria en estudio, explicar los mecanismos de patogenicidad, conocer entidades clínicas producidas por esta, y citar los métodos de diagnóstico, así como su interpretación. El género helicobacter se agrupa en varias especies, de las cuales solo tres son patógenas para el hombre. Estas a su vez se han categorizado, siendo la primera categoría los helicobacter gástricos, donde únicamente encontramos helicobacter pylori. En cambio, la otra categoría son conocidos como helicobacter entero hepático, donde encontramos helicobacter sinaedi y fenileal, siendo de estas tres especies el que afecta más al hombre helicobacter pylori. A la vez, este tiene una mayor importancia por el tipo de afectaciones clínicas o cuadros clínicos que este presenta. En tanto que los helicobacter enterohepáticos se han aislado, sobre todo en pacientes homosexuales, que aquejan o presentan un cuadro de proctitis, proctocolitis y enteritis. El humano es el principal reservorio para helicobacter y la transmisión se da de persona a persona, fecal oral. Estos son obicuos y de distribución mundial y no tienen, por así decirlo, una incidencia estacional. El género o la especie helicobacter pylori sigue siendo un problema sanitario en todo el mundo, ya que la ulcera péctica, el cáncer gástrico que producen, tiene una morbid mortalidad considerable. El manejo clínico y la vía de tratamiento óptima, es decir, los esquemas antibióticos para tratarla, siguen sin resolverse, ya que éstas tienden a ir cambiando a medida que cambian los patrones de resistencia de los agentes antimicrobianos. Y pese a que el impacto del tratamiento en los infectados y la reducción en la transmisión de la infección, este patógeno sigue siendo considerado el patógeno bacteriano más frecuente en humanos y se ha manifestado que probablemente la mitad de la población mundial está infectada por esta bacteria. Por lo tanto, esta es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. La infección por helicobacter pylori provoca invariablemente una gastritis crónica activa. En la mayoría de las personas, esta infección en sus primeros etapas puede mantenerse clínicamente en silencio, incluso durante toda la vida. Pero en una minoría, importante, provoca enfermedades gastro-duodenales, como la ulcera péptica, el cáncer gástrico, no cardial, un linfoma de tipo mal. Y este se ha visto ligado a lo que es el aumento de los episodios de sangrado o hemorragias gastro-duodenales en pacientes que reciben tratamiento con AIDS, como la aspirina. Este es un vacilo gran negativo, tiene forma de espiral y siempre se ha visto relacionado con la gastritis de antro, la ulcera duodenales, la ulcera gástrica y el cáncer gástrico. Estos poseen flagelos que pueden ser flagelos únicos o múltiples, son microaerófilos y de lento desarrollo. Algo característico de esto es que son catalasa y oxidasa positivos. Este tiene factores de virulencia que ya los vamos a ver más adelante, pero el que tiene una mayor importancia es una enzima que se conoce como ureasa, ya que esta no solamente ayuda a la bacteria en cuanto a lo que es la virulencia de la misma, sino que también permite establecer el diagnóstico o identificar la presencia de esta bacteria. Generalmente, esta tiene un hábitat natural que sería la mucosa gástrica y esta puede sobrevivir en el ácido del estómago porque secreta la enzima que les mencionaba previamente, que es ureasa, ya que esta neutraliza el ácido gástrico. Generalmente, el licobacter pylori se multiplica en condiciones óptimas en un pH de 6 a 7 y este se va a destruir o no va a poder multiplicarse cuando está en el pH que presenta la luz gástrica o la cavidad gástrica. El moco gástrico es relativamente impermeable al ácido y tiene una potente capacidad amortiguadora. Entonces, el extremo luminal del moco, el pH, tiene un valor que va de 1 a 2. En cambio, el lado epitelial del moco, el pH es de 7.4 y la bacteria, el licobacter pylori, se va a alojar obviamente en este sitio que serían las partes profundas de la capa mucosa y obviamente va a estar cerca de la superficie epitelial donde está este pH fisiológico. Además de la ureasa, el licobacter pylori produce una proteasa que modifique el moco gástrico y reduce aún más la capacidad del ácido para así poder difundirse a través del moco. Esta bacteria, a través del flagelo que tiene, es muy móvil, incluso en el moco puede ser bastante móvil y de esta manera se abre camino hacia la superficie epitelial. Generalmente lo vamos a encontrar superpuesto a las células epiteliales de tipo gástrico pero no en las de tipo intestinal. Cuando se han realizado estudios en personas voluntarias y se ha dado lo que es la ingestión de esta bacteria los hallazgos característicos en esta población fueron la aparición de gastritis e hipocloridria. La hipocloridria es provocada principalmente por esta enzima. Entonces acá tenemos otro de los factores de virulencia. Tenemos el flagelo que es el que le permite la movilidad y a la vez la quimiotaxis para la penetración a la mucosa gástrica. Tenemos la ureasa que es la que neutraliza la acidez gástrica a través de la producción de dióxido de carbono y amoníaco. Luego tenemos lipopolisacárido que facilita lo que es la adhesión de la célula a la célula huésped y también contribuye a generar inflamación adhesina que permite la adhesión a la célula huésped. Tenemos exotoxina que esta provoca un daño directo en la mucosa ya que esta forma vacuolas en el interior del citoplasma de las células epiteliales. Tenemos la enzima lítica como la mucinasa, proteas y lipasa que estas provocan un daño directo en la mucosa y también tenemos efectores como CAT-A que conllevan a inducción de actina de la inhibición de interleucina 8 de crecimiento y apoptosis de la célula huéspedadora. La colonización inicial de esta bacteria se va a ver facilitada por tres elementos. Primero, el bloqueo de la producción de ácido gracias a la ureasa y dos, también se va a encontrar lo que es la neutralización de esto con el amoníaco que se genera a partir de la actividad de la ureasa. Como el helicobacter pylori tiene sus flagelos tiene la capacidad de movimiento activo y puede atravesar, como ven en la imagen, el moco gástrico y de esta manera ella se adhiere a las células epiteliales gástricas. Esto lo hace también ayudado a esos factores de virulencia como es la adhesina. Las proteínas de superficie pueden unir también a las proteínas se pueden unir también a las proteínas del hospedador y esto va a contribuir no solo a la adhesión sino a evitar lo que es la detección inmunitaria de la presencia de esta bacteria. Las lesiones tisulares localizadas van a venir mediadas por productos generados a partir de las enzimas como la ureasa, la mucina, la fosfolipasa y también la citotoxina vacuolizante que está tras sufrir una endocitosis esta penetra a las células epiteliales causando estas lesiones mediante la aparición de vacuola en el citoplasma. También existen genes CAT que inducen lo que es la producción de interleucina 8 y la interleucina 8 lo que hace es promover la adhesión de monocitos y neutrófilos que se encuentran en la circulación a las células endoteliales de los vasos para permitir lo que es la migración de los mismos hacia el tejido. Esta interleucina es imprescindible en una infección bacteriana por esta capacidad de atraer a los neutrófilos hacia el sitio de la infección y de esta manera garantizar la eliminación de las bacterias. También vamos a encontrar que la infección por helicobacter pylori induce un aumento en la expresión de las moléculas del sistema mayor de compatibilidad de la clase 2 y de esta manera también se van a liberar radicales de oxígeno y otros mediadores inmunes que van a condicionar una respuesta linfocitaria predominantemente de H1 que esta se va a caracterizar por la secreción de interferon GATMA y factor de crecimiento tumoral beta. En cuanto a los hallazgos histológicos que vamos a encontrar generalmente la gastritis que se va a producir a partir de la infección por helicobacter pylori es caracterizada por una inflamación crónica y activa y esto está dado por esta respuesta linfocitaria que predomina también vamos a encontrar mononucleares en el epitelio e incluso en la lámina propia es decir por debajo de las células epiteliales y vamos a anotar la presencia de la pacuola a nivel del citoplasma de estas células que puede ser abundante y otro rasgo es encontrar lo que es la destrucción del epitelio y este puede generar un cambio que sería la atrofia glándula que vamos a encontrar una reducción de las glándulas entonces la patogenia la podríamos resumir de esta manera la bacteria llega libera ureasa de esta manera neutraliza el ph ácido del estómago libera toxinas que contribuyen a la formación de úlceras y generalmente el microorganismo se va a adherir a la mucosa de la superficie gástrica y reside en la mucosa incluso sin invadirla conforme va transcurriendo el tiempo los mecanismos reparadores no pueden curar esta reacción inflamatoria que está generando y la secreción ácida destruye la barrera protectora de la mucosa y por ende se da lo que es la aparición de una úlcera en la mucosa en cuanto a las enfermedades clínicas la colonización por helicobacter pylori determina la formación invariable de datos histológicos característicos de una gastritis es decir que se va a dar una infiltración por neutrófilos mononucleares en la mucosa gástrica en la fase aguda vamos a encontrar que existe clínicamente una sensación de plenitud náusea vómito e hipocloridrio y este puede evolucionar a una gastritis crónica en la que la enfermedad únicamente se va a limitar a nivel de lo que sería el antro gástrico donde existen menos células parietales que estas son las secretoras del ácido en pacientes con una secreción de ácido normal o que afecta todo el estómago también se puede manifestar como una pangastritis y generalmente de un 10 a un 15% de los pacientes con gastritis crónica van a evolucionar a una úlcera o sea una úlcera gástrica o una úlcera duodenada estas úlceras generalmente se localizan en focos con inflamación intensa especialmente a nivel de la unión del cuerpo con el antro y en la parte proximal con el duodeno se dice que la úlcera gástrica se presenta o tiene una asociación con el iscobacter pylori hasta en un 85% de los casos en tanto que la úlcera duodenal el 95% de estas están causadas o están asociadas a la presencia de helicobacter pylori otro tipo de afectaciones o enfermedades estarían la dispección ulcerosa y el cáncer gástrico generalmente en las personas o en los operadores infectados susceptibles la gastritis crónica activa de larga data puede originar la atrofia de la mucosa gástrica esta va a generar una metaplasia intestinal y en una minoría de estos casos premalignos van a evolucionar hacia una displasia y luego de la displasia este puede evolucionar a un cáncer temprano que puede ser clínicamente silencioso se ha estimado que el hipobacter pylori confiere un riesgo individual de cáncer gástrico a lo largo de la vida que va de 1.5 a un 2% en los individuos infectados generalmente la gastritis crónica va a acabar sustituyendo la mucosa gástrica normal por fibrosis con proliferación de epitelio de tipo intestinal que esto vendría siendo la metaplasia y este proceso va a aumentar lo que es el riesgo de cáncer gástrico hasta casi 100 veces este riesgo viene condicionado por la cepa de helicobacter pylori la respuesta del hospedador se ha visto que las cepas que son cat A positiva y la elevada producción de interleucina 1 se asocian a un mayor riesgo de cáncer y este tipo de infección por helicobacter pylori también se ha asociado a una infiltración por tejido linfoide de la mucosa gástrica y en un número pequeño de pacientes puede llegar a producir una población monoclonal de linfocitos B que puede evolucionar a un linfoma de tipo humano en cuanto al diagnóstico la presencia por helicobacter pylori puede demostrarse tanto por métodos microbiológicos histológicos bioquímicos pero estas técnicas de diagnóstico se van a agrupar en dos categorías las técnicas invasivas y las técnicas no invasivas dentro de las técnicas invasivas tenemos la endoscopía y la toma de biopsia acá al paciente se le realiza una endoscopía se toma una muestra de la mucosa de un sitio donde se note que está más inflamado o el borde de una úlcera y este se estudia y en cuanto a la histología se pueden hacer tensión de plata de warding que es la extensión más sensible pero también se puede tener con hematoxilina y eosina y se puede realizar también una extensión congienza para así evidenciar la presencia de la bacteria esta tiene una gran sensibilidad y especificidad que llega hasta un 100% es posible también estudiar a partir de la biopsia o del tejido si existe actividad ureasa la abundancia de ureasa producida por el licobacter pylori permite la detección de su metabolito alcalino en menos de dos horas la sensibilidad de esta prueba directa a partir de las muestras o a partir del tejido va desde el 75 al 95% de especificidad y se aproxima hasta un 100% de sensibilidad en tanto una reacción positiva es un dato altamente sugestivo de una infección activa dentro de las técnicas no invasivas tendríamos la ureasa que se va a realizar a partir del aliento de humano y esta se conoce también como prueba de la actividad ureásica en aliento acá se da una solución de urea marcada con isotopo y esta técnica muestra una sensibilidad y especificidad excelente pero esta es alta en costo luego tenemos la detección de antígenos que esta generalmente se han desarrollado una serie de inmunoensayos monoclonales y policlonales para la identificación de antígenos del licobacter pylori que se excretan en las heces y la sensibilidad y la especificidad de esta superan el 95% y algo favorable de esta técnica es que es sencilla y es barata y está ampliamente recomendada tanto para la detección de las infecciones por el licobacter pylori como para la confirmación de la curación después de terminar el tratamiento antibiótico en las técnicas invasivas también tenemos el cultivo acá el licobacter pylori se adhiere a la mucosa gástrica no se recupera de las heces por tanto no se recupera de las heces o de la sangre pero es posible aislar la bacteria en un cultivo si esta sinocula en un medio de cultivo enriquecido suplementado con sangre enina o carbono este método se va a reservar para las pruebas de sensibilidad a los antibióticos en las pruebas serológicas tenemos la detección de anticuerpos la serología es una importante herramienta para la detección selectiva en el diagnóstico del licobacter pylori aunque los anticuerpos inmunoglobulina M desaparecen con rapidez los anticuerpos de tipo inmunoglobulina A y G pueden persistir durante meses o incluso años como los títulos de anticuerpos persisten durante muchos años esta prueba no se puede emplear para discriminar entre infecciones actuales o infecciones antiguas por eso tenemos que recurrir a la detección de antígenos los títulos de anticuerpos medidos no se correlacionan tampoco con la gravedad de la enfermedad ni tampoco con la respuesta al tratamiento sin embargo estas técnicas o estas pruebas serológicas son útiles para demostrar la exposición a las bacterias bien con fin epidemiológico o para una valoración inicial del paciente en cuanto a la identificación de este microorganismo la identificación de sospecha del microorganismo aislado se va a basar tanto en las características de crecimiento en condiciones selectivas y los hallazgos morfológicos típicos de este y la detección de la actividad ureasa catalasa y oxidasa entonces acá tenemos lo que es el algoritmo diagnóstico para el licobacter pylori tenemos una persona que tiene síntomas dispécticos vamos a ver o vamos a indagar si este tiene antecedentes de sangrado de tubo digestivo alto o de tubo digestivo bajo que esté bien documentada es decir que tengamos una endoscopía que lo confirme vamos a realizar el test de aliento o serología validada en el caso de síntomas de reciente aparición vamos a verificar síntomas de alarma que serían lo que serían los sangrados se va a realizar van a realizar la endoscopía en el caso de que existan síntomas de alarma si no existen síntomas de alarma se van a realizar test indirectos como la prueba de urias en aliento o los antígenos en S en el caso de una respuesta positiva a los síntomas de alarma hacemos la endoscopía y la endoscopía nos va a reportar cualquiera de estos dos de estos hallazgos una endoscopía normal una mucosa que presenta una úlcera apéctica o incluso en el peor de los casos un cáncer gástrico en el caso de que el reporte de endoscopía sea la aparición de una úlcera apéctica hacemos test rápido de ureasa y también se toma una muestra de la mucosa para confirmar por histología y en cuanto al cáncer ésta tiene su tratamiento específico ésta como les había mencionado al inicio del video tiene una distribución mundial y se ha aislado en pacientes de países desarrollados y no desarrollados pero la mayor incidencia se asocia a condiciones socioeconómicas bajas o a estratos socioeconómicos bajos la transmisión aún no está muy clara pero se ha considerado que es fecal oral o también puede ser oral pueden revisar la bibliografía para profundizar los invito a que revisen las conferencias que están en la plataforma en la plataforma no está en la plataforma